Por el ojo se sabe donde está el cuerpo, de pomo del cariño nace los tetos. Son mosquitos que por el mar el amor que duerme y no más no le obliga a la que despierte. Si yo lograra, de verdad para siempre, dormiré el alma. Si yo lograra, dormiré el alma. Y en la tendría de volver, borrar el vértigo de aquella mujer. En la tendría de volver, borrar el vértigo de aquella mujer. En la tendría de volver, borrar el vértigo de aquella mujer. En la tendría de volver, borrar el vértigo. En la tendría de volver, borrar el vértigo. En la tendría de volver, borrar el vértigo de aquella mujer. En la tendría de volver, borrar el vértigo. En la tendría de volver, borrar el vértigo. En la tendría de volver, borrar el vértigo.